Música Estamos celebrando un día especial no solamente porque tenemos la inauguración de una fantástica exposición como es Drama Triple que representa el trabajo de tres recientes exalumnos de la Escuela de Arte sino que también estamos contentos porque la exposición abre no solamente un nuevo espacio sino que también un nuevo edificio Música Nos presenta un espacio que va a acoger no solamente a académicos no solamente a alumnos que puedan estar entrando y saliendo en consulta con esos mismos académicos de su oficina sino que también artistas porque es el edificio de la Facultad de Arte y porque tiene que tener un espacio para acoger precisamente espacios de creación Nuestra exposición se llama Drama Triple y se llama así porque somos tres personas, tres artistas las que estamos presentando y la exposición se trata de la tensión y las tramas La exposición está abierta a todo público la idea es que puedan visitarnos todos los alumnos de la Escuela tanto de Arte como nuestras compañeras de Teatro, de Música, de los profesores Bueno, nosotros somos tres artistas que trabajamos de manera muy distinta por lo que fue un desafío para nosotras poder armar una exposición junta Trabajamos con la idea de la tensión espacial, en mi caso, porque hago murales y la tensión material, en el caso de Pia y de Valentina Ser como una especie de plataforma hacia afuera, hacia nuestros mismos compañeros hacia las personas de la universidad, hacia las personas de afuera es como estar en vitrina y eso es algo muy importante para nosotras como artistas Estamos súper contentas en verdad de dar el pie de inicio a que nuestros compañeros de cursos menores también se atrevan a postular y participar en esta iniciativa que es súper interesante y formadora para nosotros como estudiantes Nuestra exposición está desde el 12 de agosto hasta el 16 de septiembre en Espacio Vilches Nuevo de Campus Oriente UC Es importante por dos cosas Uno, por la exposición en sí Siempre es importante una exposición porque se muestra el trabajo en este caso de tres jóvenes artistas que se están iniciando en su trabajo profesional y siempre eso es ya un evento tremendamente importante porque nos están haciendo visible, nos están poniendo a disposición de nuestros ojos de nuestro entendimiento una forma de pensar el arte o pensar en algún tipo de asunto referido al arte o alguna otra cosa El Espacio Vilches nació en un espacio interior de nuestra escuela y nació con el objetivo de que sea un espacio destinado a nuestros alumnos y a los exalumnos recientes ¿Para qué? Para que tengan una experiencia de... vivan la experiencia de hacer visible el trabajo públicamente de hacer un montaje lo más profesional posible y así compartir con la comunidad los logros artísticos que van desarrollando Hoy en este nuevo espacio de facultad tenemos una ganancia el espacio es más grande, es más alto, tiene mejor iluminación y queda en un espacio privilegiado este edificio queda en un espacio a disponibilidad ya no solo de la escuela sino que de toda la facultad ¡Suscríbete al canal!